Si usted tiene una Toyota Ford Rune, color gris, entre los años 2000-2019, tenga cuenta si lo paran el DICRIN. O sea, párese porque están buscando activamente a una jipeta gris que supuestamente en una entidad bancaria, en el Banco Popular, rompió un cristal y se llevaron 3 millones de pesos. Por ejemplo, yo venía ahora, ahora, venía para el canal, señor director, me ponen las imágenes, yo tengo una cámara que le aconsejo a todo el que tenga un vehículo que compre una cámara de video para su vehículo. Eso es barato, una camarita anda en 30, 50 dólares. Mire, esa es la cámara de mi vehículo. Me la ponen aquí, por favor, la imagen, señor director. Esa es la cámara de mi vehículo. Yo vengo normal, transitando por las calles de San Francisco de Macorís, cuando veo que una camioneta negra me da cambio de luces y viene detrás. Si lo adelanto un poquito, esa es la calle Salcedo. Lo adelanto un poquito más, señor director. Ahí yo vengo de mi balbero. Ok, ahí doblo por la calle Colón, que vengo hacia el canal. Y ahí es que la camioneta, que después me di cuenta que era del DICRIN, me sigue atrás. O sea, en ese momento me da un cambio de luz. Yo creo que una persona que me quiere rebasar, sigo normalmente. Entonces, adelántalo un poquito, señor director. Ya cuando voy ahí, que doblo a la izquierda. Ok, ahí voy a doblar a la izquierda. Eso es en la calle que está entre la parroquia San Martín y el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís. Ahí me doy cuenta que ya me están persiguiendo. Yo dije, bueno, hoy no se hace el toque de mediodía porque ya veo que están doblando por donde yo doblo. Ahí doblo por la calle 27 de Febrero. ¿Verdad? Ahí veo que ellos doblan también. Dijo, bueno, esto es en serio. Pero como vengo camino al canal, no dejo que me rebasen. Además, es difícil rebasar. Doblo ahí, esa es la José Reyes, ¿verdad? A la derecha. Sigue la camioneta detrás de mí. Y yo dije, bueno, déjame llegar al canal. Y me paro frente al canal porque aquí siempre hay seguridad. Venía asustado, no lo voy a negar, ¿eh? Como está la situación. Cuando llego ahí, miren, yo no le estoy dando paso. Ellos abruptamente, yo me paro cuando voy a cruzar. Miren ahora, miren cómo ellos entran abruptamente y se me atraviesan. Dijo, bueno, me despedí ahí mismo. Dije yo, me fui, me fui. Bajo el cristal, conozco a ellos y me doy cuenta que son policías, pero todavía estoy asustado. Ahí se acerca. Si hay audio, señor director, creo que hay audio. Vamos a escuchar el audio. Sí. Me tiran fotos de todo. Ahora, yo quiero saber para qué hay esa foto. Si hay audio, señor director, por favor. Que hay audio porque creo que la cámara graba audio. No sé si estaba en ese modo. Ok. Vamos a darle para atrás cuando, cuando, cuando. Bueno, tengo un hombre serio, tengo un hombre serio. Pero para que sepa yo. Por eso fue que lo detuvimos. No hay problema. Ahí estamos escuchando, miren. Realmente, yo tengo la emisora, a veces se le olvida a uno que no tiene la cámara dentro del vehículo. Y estaba escuchando casualmente la Z, que frecuentemente la escucho, el gobierno de la mañana. Y por eso ustedes escuchan a la emisora y no se escucha claramente la conversación que estuve con los oficiales del DICRI. Bien, ahora bien, se tiraron, tiraron fotos y todo. Hago esto porque uno no sabe. Porque ellos me dieron esa explicación. No sé si es cierta o no. Pero se me tiran. No sé si hago un seguimiento de algún enemigo o de alguna gente o de algún político o de alguien que uno haya mencionado en este espacio y que se sienta aludido. Entonces, lo hago públicamente porque uno no sabe. Para después si pasa algo, ¿eh? Porque me lo encontré muy extraño. Porque realmente una persona que rompe un cristal de un vehículo y se lleve tres millones de pesos, no va a andar en un vehículo tranquilamente como venía yo, transitando en la ciudad. La única explicación que me dio el oficial fue que la única diferencia era que el vehículo que supuestamente hizo esto no tenía placa. Entonces, el vehículo mío tiene su placa. O sea, es un vehículo que no anda o nada extraño. Me lo encontré sospechoso. Realmente, y por eso lo estoy haciendo público. A las autoridades que tengan que investigar si verdaderamente esa historia es así, que un vehículo, igual que el mío, hizo un robo de tres millones de pesos, que me lo hagan saber. Porque me lo encontré sospechoso que en pleno centro de la ciudad se me tiraran de esa forma, supuestamente confundiendo un vehículo. Porque si en la DGI usted entra con una aplicación, que la policía tiene ese mecanismo, entra a la aplicación de la DGI y usted puede consultar la placa y le va a decir de quién es el vehículo, a nombre de quién está y todo. Mi vehículo está a nombre mío, no debo un peso, o sea que la matrícula está a nombre mío, no tiene ninguna oposición ni nada y lo pueden investigar. Pero me lo encontré extraño, esa actitud y esa acción del discrimiento. Sí fueron, tengo que decirlo, fueron muy decentes. Ahora, uno de ellos, en el video se escucha, cuando yo bajo mi cristal, me reconoce. Me dice, él es el que tiene el programa en Telenor. Yo, sí, toque el mediodía, voy para allá ahora. Ah, no, está bien, me dieron la explicación. Explicación, que reitero, me la encontré extraño. ¿Qué es lo que tú dices? No, no, eso no es rutinario, viejo. Pero, mira, te soy sincero, te soy sincero, yo hubiese andado con otra gente o algo que estuviera armada y ahí pudo haber pasado una desgracia. Yo lo que pasa es que reconocí a uno de los policías, que tiene mucho tiempo en ese departamento, y lo reconocí y me quedo tranquilo, pero pensé que era un atraco o un asalto. De verdad que ahí mismo yo dije, bueno, no hay toque del mediodía hoy. Lo que me extraña es que en medio de la ciudad, a las, ahí está la hora, las 10.51, o sea, abruptamente, el rebase que me hicieron y todo eso. Porque ellos debieron de esperar que yo llegara a donde iba, porque ahí mismo yo estoy llegando aquí a Telenor. Pudieron haber esperado. Vamos a ver dónde el tipo se parquea, hacia dónde que va. Y hubiese sido más bonito entonces, show. Pero incluso pudo haber ocurrido un accidente y pudo haber ocurrido una desgracia, les reitero, yo hubiese andado armado, una gente que ande conmigo armado, y como está este asunto, uno lo que le vendrá a tiro, creyendo que son atracadores. Damele audio aquí a Arimendi. Que quede en alta, Arimendi, aunque trabaja para este medio, pero la popularidad de Arimendi está llegando ahora en el toque del mediodía. Para que después nos agradezca que yo soy tu papá. Fíjense, señores, este tipo de acción la policía lo hace ya conjuntamente con un trabajo de inteligencia. Ya cuando hay, por ejemplo, acción rápida, como se le conoce. Usted sabe que cuando hay robo de esta naturaleza, mayormente las personas hacen la denuncia y la policía inmediatamente procede a darle seguimiento al vehículo en el que se cometió el hecho. En este caso, por ejemplo, un vehículo con las mismas características tuyas. Lo recomendable es a la ciudadanía que cuando un oficial de la policía ya se identifique y se pare, las personas accedan, ¿verdad? Y reaccionen de una manera sumisa para evitar situaciones porque se han visto muchos casos donde realmente la policía da con los malhechores que cometen los crimes. Espérate, te voy a decir algo. Mira lo que sucedió cuando los médicos en Santiago, con César Abusador, que le cayeron atrás a un vehículo que iban médicos y ellos se asustaron y aceleraron para llegar. Por ejemplo, yo me doy cuenta que se... Yo me doy cuenta con esos médicos, pero en este caso estamos hablando de un asalto. Y si yo hubiese estado armado, una gente que anda conmigo estado armado y creemos que un atraco le entramos a tiro, ellos no iban a entrar a tiro, a nosotros nos iban a matar. ¿Tú entiendes? Sí, es entendible. Ese vehículo, ese departamento de investigación es un vehículo especial. Ellos debieron, ellos debieron, a lo que yo digo, y se lo estoy diciendo al general, que incluso tenemos una cita con él para que venga el programa. Ellos deben, si van a detener un vehículo, mandarlo a parar, pero no atravesarse de esa forma tan abrupta. Porque yo soy ningún delincuente. Y si yo hubiese estado armado, como está la situación ahora, y yo jalo una pistola y ellos me van a entrar a tiro, ahora tuvieran ustedes juguideros llorando, que gracias a Dios este mes se va, que ha sido un mes de desgracia. Un mes que ha muerto, o sea, yo creo que se ha roto el récord. Entonces, ¿qué pasa? Así no se puede. Pero la pregunta que nos hacíamos acá, Génesis y yo, que al momento de la voz te escuchamos como un poco nervioso. No, 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 asustado no. Porque cuando tú no tienes nada que ver, ahora, yo lo dije, claro que estaba asustado porque siento el seguimiento. O sea, déjame decirte, este que tuve aquí ha recibido técnicas, incluso de la misma policía, por el tema de los atracos, de tú andar, como se dice, a la defensiva. Yo siento el seguimiento. Incluso si yo me da un cambio de luz, yo pienso que es una persona que anda desesperada. O sea, yo sigo mi ruta, no, a mi velocidad normal, pero veo que el vehículo dobla por donde quiera que yo doble. Ya yo digo, hay un seguimiento. Entonces, como yo vengo hacia el canal, y aquí siempre hay seguridad frente al canal, yo doblo y digo, bueno, como yo voy al canal y me tengo que parar, ahí yo me doy cuenta. Si son atracadores, que fue el primer pensamiento, yo pensé que eran atracadores. Entonces, sigo normal cuando ellos ven la oportunidad, se atraviesan abruptamente, que ahí está en el video, que es donde yo digo que está mal por ellos, porque se atraviesan y se tiran. Ahí yo reconozco a uno de ellos y sé que la policía, no es que no se me van los nervios, porque yo digo, espérate, porque sabemos que hay policía corrupto. En el caso de ellos, no, ellos fueron personas muy decentes. Reitero, para que ahorita no digan lo contrario. Fueron muy decentes, pero no deja de asustar, como está la situación en este país, donde por un quítame esta paja te quitan la vida. Entonces, yo hago así y me sorprendo. Ellos se acercan a mí, comienzan a tirar fotos, no sé para qué. Imagino que las fotos las hacen con el objetivo, suponiendo, ¿no? Que ya como se da la alarma, ellos deben de dar un reporte a un superior de que realmente están dándole cabida a esa denuncia. Cuando pase el programa, yo voy a llamar a generar, porque yo necesito una explicación. Necesito una explicación. ¿De por qué la foto? No, no, la foto no. La foto no. O sea, el por qué detuvieron mi vehículo. Ok, se parece, pero el vehículo mío tiene placa. ¿Tú ves? Entonces, no, de verdad, no que me sentí, porque ellos fueron muy decentes, me explicaron, pero yo quiero saber si es verídica esa versión. Punto. O sea, lo que yo quiero saber, si es verídico que en el Banco Popular, en el día de hoy, rompieron los cristales de un vehículo y se llevaron tres millones en una jipeta, igual que la... Si me confirman eso, yo estoy tranquilo. Y si el general me está viendo, o algún miembro de Decreen, que me confirme si hoy rompieron los cristales en un vehículo en el parqueo del Banco Popular y supuestamente los ladrones andan en una Lan Cruze color perla, plateada. Si es cierto, yo estoy tranquilo. Ahora, si esa información no es cierta, ya me asusta. Eso es lo único.